Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p***a Pero nunca pensé Iba a ser mi último día Uuuh No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te miramos, pero eso no se pide Te miramos, pero eso no se pide Baby, can't love me better, uh I'm running your way But you pushed me away your life But I'm losing, ooh, losing your mind I'm here for you, babe I've loved you the same this whole time So tell me, mm, what's in your mind? And I'm not here to hear you say you're fine I can take the pain and hold inside I wanna know, I wanna see it Can I feel your grip tonight? Can't get this off my mind Does it only control you? Let me in, I'll help you out I won't lose you this time I feel your grip tonight Can I feel it, can I feel you? Can I feel your grip tonight? You think you're too far But I'm where you are, you know I said I won't leave your side They left you bare, but I'm begging you Staring my eyes for you Yeah, I'll give my life And I'm not here to hear you say you're fine I can take the pain and hold inside I wanna know, I wanna see it Can I feel your grip tonight? Can't get this off my mind Can't get this off my mind Does it only control you? Can I feel your grip tonight? Can I feel your grip tonight? Can I feel your grip tonight? And I'm not here to hear you say you're fine Can I feel you grip tonight? Can I feel your grip tonight? ¡Suscríbete! Can I feel you safe tonight 처음 본 순간부터 눈을 뜰 수가 없었어 이 세상 하나뿐인 나 처음 봤으니까 빠졌으니까 Thank you for me, thank you, love 사랑이란 단어로 썸도 아닌 섬을 타며 행복한 줄로 친구들이 다들 바보래 사랑 표현 못한 벙어리 한 번도 안 해봐서 어떡해 Honestly Cause one, two, three 중요한 건 you and me 내 곁에만 있다면 Baby, can't you see 자꾸 쳐다보면 왜 말이라도 걸어봐 손말음을 표현해 I know it gonna be alright 손이라도 잡을까 봄에 안겨볼까 Whatever your love language I know it gonna be alright Can't take all this heart and cold Love shouldn't be this heart, no 뭘 하고 있는지도 모르겠잖아 어렵지 않아 무슨 생각한지도 정말 진심인지도 Guess like I've never guessed before 나 좋아하는 건 맞아 친구들이 다들 바보래 사랑 표현 못한 벙어리 한 번도 안 해봐서 어떡해 Honestly Cause one, two, three 중요한 건 you and me 내 곁에만 있다면 Baby, can't you see 자꾸 쳐다보면 왜 말이라도 걸어봐 손말음을 표현해 I know it gonna be alright 손이라도 잡을까 봄에 안겨볼까 Whatever your love language I know we're gonna be alright I know we're gonna be alright I know that you think it's so important To convince everyone else That you're not boring But it's making me feel like My skin is crawling I keep pouring out my empathy To someone I don't even see Eye to eye with eye Don't mind if you don't have it All together Yeah, I get it We're all human But I give you an inch And you take miles It's tragic Ruining my sanity With tales of animosity I, I'd rather cry Than let you drive me crazy Lose my mind And I, swear I might die If I cared more But you're not worth the time You never put me up wrong Cause it's your spot Like I'm in the backseat of my own car I, I'd rather cry Than let you drive me crazy One more night Climbing up somebody else's ladder Just to make yourself feel Just a little bigger I don't know if I've seen anything That's sadder It's so hard to comprehend How you don't even understand Steppin' on me without even trying Never seen somebody Get so good at lying It's impressive You don't spend all your time Crying over All the ways you let me down So many I could drown But I, I'd rather cry Than let you drive me crazy Lose my mind Then I, swear I might die If I cared more But you're not worth the time You never put me up wrong Cause it's your spot Like I'm in the backseat of my own car I, I'd rather cry Than let you drive me crazy One more night Typical emotional Sensitive and cynical Took my sanity And scented up the wall Typical emotional It's so unoriginal It's so unoriginal I gave you the best And you just took it all Oh, I, I'd rather cry Than let you drive me crazy Lose my mind Then I, swear I might die If I cared more But you're not worth the time You never put me up wrong Cause it's your spot Like I'm in the backseat To my own car I, I'd rather cry Than let you drive me crazy One more night You never put me crazy In the backseat You never put me crazy In my life I don't want me Gracias.